El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen, mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Lamentablemente, pues sigue pasando las situaciones de violencia y también hacia las mujeres. La mañana de ayer miércoles fue localizado el cuerpo de una mujer mismo que estaba envuelto en cobijas y con una canasta encima. A decir de las autoridades, la víctima tenía huellas de haber sido asfixiada y se encuentra sin identificar. En relación a este lamentable crimen, se pudo establecer que al filo de las 8 de la mañana en la base de la Dirección de Seguridad Pública se recibió un reporte de Ciudadanos donde se alertaba que había un bulto con manchas ya saben de qué en los límites entre las colonias Ejidal Sur y La Lima. De inmediato, elementos de la Municipal y Policía Michoacán se trasladaron a la calle Adolfo López Mateos. Entre las vialidades, Alfredo Ben Bonfili, corregidora Oriente, confirmando que se trataba del cuerpo sin vida de una persona. De inmediato, pues, acornaron la zona y minutos después llegó la USPEC, cuyos expertos realizaron las diligencias de rigor y después trasladaron el cuerpo a la morgue local para la práctica de la necropsia de ley. De esta persona se ignora su identidad sin que fueran reveladas mayores características. Se espera que en las próximas horas acudan sus deudos al Servicio Médico Forense para identificarla. Y es que aunque haya detenciones por ahí, y bueno, está muy bien que exista, ¿no?, en la situación de que cuando cometan abuso o cualquier otra situación haya detenciones, pero tardan mucho en hacerlo. Y, pues, precisamente por esto es que sigue pasando, porque los malnacidos que hayan realizado esto o el malnacido que lo haya hecho, pues, goza de impunidad. Lamentablemente. Saludos, compas.